¡Hola! Soy Javier Ascue de Datco Technology, en este vídeo vamos a conocer la marca Garret. La línea de detectores ACE de Garret brinda a sus compradores un buen rendimiento, facilidad de operación y una fabricación de calidad que le dará años de funcionamiento confiable. Los modelos ACE 200i, ACE 250, ACE 300, ACE 400 y ACE Euro permiten un mayor control de los niveles de discriminación de hierro, ayudando a separar los buenos objetivos de la chatarra adyacente. Sus potentes bobinas de búsqueda con la presentación tipo doble D y elípticas proporcionan mayor profundidad de detección y rendimiento en suelos mineralizados, así como una excelente cobertura de exploración. La pasión de Charles Garret era la búsqueda de reliquias, pero los detectores de su tiempo no cumplían con sus expectativas, y al ser él un ingeniero electricista, diseña y construye en el garage de su casa un detector a la medida de sus necesidades. El detector de metales AT Pro de Garret ofrece una tecnología nueva y exclusiva que lo hace ideal para hallazgos de monedas, reliquias, joyas y hasta pepitas de oro. Seleccione entre sus seis modos de búsqueda estándar o profesional, con funciones de audio mejoradas. Busque en playas, ríos, desiertos o montañas. Su bobina doble D y su frecuencia de 15 kHz mejora la detección de objetivos pequeños, como joyas o pepitas de oro. Además, su analizador gráfico identifica la conductividad del objetivo, así como su profundidad. El AT Pro cuenta también con un indicador de baterías y balance de tierra manual y automático para un mejor rendimiento en campo. El primer diseño de Charles Garret es un éxito, y en 1964, junto a su esposa Eleanor Smith, empieza la fabricación de los detectores de metales que actualmente existen. Modelos como el GTI 2500 se han vuelto un clásico entre los aficionados y han ayudado a la búsqueda de tesoros alrededor del mundo. El GTI 2500 de Garret es un detector de calidad profesional con su sistema GTI, que muestra el tamaño real y la profundidad del objetivo detectado. En este detector podemos encontrar también un diseño clásico con luz de fondo de pantalla, conector para altavoz de un cuarto de pulgada y la opción de llevar las baterías de alimentación a la cintura para jornadas de búsqueda más largas. El ATMAX de Garret es un detector BLF todoterreno, versátil y avanzado, con mayor profundidad de detección, tecnología inalámbrica Z-Link para escuchar las señales de detección con auriculares inalámbricos. Con una frecuencia de 13 kHz ajustables, este detector ubica todo tipo de metal y provee la mayor profundidad y sensibilidad de detección posible en el modo todometal. Con un amplio rango de objetivos que incluyen monedas de plata, joyerías de oro y reliquias de latón. La versatilidad en todo terreno del ATMAX lo hace completamente sumergible a una profundidad de hasta 3 metros, siendo su diseño a prueba de agua y a prueba de ambientes con polvo y humedad. El ATX de Garret es un detector diseñado con tecnología para medir continuamente la mineralización del suelo y ajustarse automáticamente para un rendimiento óptimo. Este detector cuenta con una estructura totalmente plegable y una bobina de búsqueda doble D de diseño exclusivo para mejorar la detección de objetos pequeños sin tener que ralentizar la velocidad de exploración. Sus indicadores LED muestran la potencia de la señal y la configuración a usarse. El ATX divide su potencia en múltiples frecuencias para superar los efectos del suelo mineralizado y el contenido de agua salada. El ProPointer de Garret es completamente a prueba de agua hasta 3 metros de profundidad, con un color llamativo para mayor visibilidad debajo del agua. Su diseño presenta una regla en pulgadas y centímetros moldeada para calcular la profundidad del objetivo. El ProPointer ayuda a reducir el campo de detección para localizar con exactitud objetivos grandes y pequeños y así cavar el diámetro exacto de nuestro objetivo. Como han visto, Garret ofrece una amplia línea de detectores, desde los más básicos a los más avanzados. Recuerden que en Datco Technology contamos con el stock más completo y a los mejores precios. Escoja el suyo en nuestra página www.datcotecnology.com o visítenos en cualquiera de nuestras tiendas. Gracias. 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 Gracias.